Buenas noches. ¿Qué nota le pone usted a la reforma educacional de la Presidenta Bachelet? Nota, del 1 al 7. Primero, yo creo que las cosas conceptuales son mejores que hacer apuestas que no tendría ningún criterio objetivo porque tendría que empezar a medir distintas cosas. Pero hay un principio básico que yo valoro altamente y que tendría una alta nota. Es el recuperar lo que Chile tuvo, que es el derecho a la educación y vamos a avanzar hasta el 70% en gratuidad. Con eso un costo aproximado de 450 millones de dólares al año. Segundo, vamos a asegurar que el CAE, que es la tremenda mochila que tienen las familias sobre sus hombros, empecemos a ayudar a las familias, rebajando la tasa de interés real al 1%, no más de 10 años pagando y que corresponda al 10% del sueldo. Obviamente, si el joven no tiene trabajo, no va a poder pagar, por lo tanto se suspende. Y esa deuda en algún momento el Estado va a tener que irse haciendo gradualmente y descomponiéndola gradualmente y creo que es la única solución que tenemos. Ya, no se la juzgó por una nota, pero esa era mi pregunta que venía a continuación. Usted ha hablado del fin del CAE, así como también seguir avanzando en la educación.